¡Hey amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Reviews MX. Mi nombre es Boyo González y el día de hoy te traigo la review completa ya de esta tablet de la marca Hotwap. Se trata de Hotwap Tab R7, una tablet enfocada al uso rudo, la cual viene con este cuerpo así que pareciera que trae funda de uso rudo. Sin embargo, así es la tablet desde sacarla de caja. Las características están bastante bien, sin embargo, bueno, te platicaré qué tal me ha ido en cada apartado. Esta tablet la conseguí en el sitio oficial de Hotwap en Mercado Libre. El precio actualmente es $3,700 pesos mexicanos. Bien dicho eso, comentarte. Si no le has dado like a este video, pues dale like. Entre más tenga, mucho mejor se posiciona y llegamos a mucha más gente. Y bueno, ya que andas de paso por ahí, suscríbete, nada te cuesta y ayudas a que la comunidad de Reviews MX crezca cada vez más. Bien dicho eso, vámonos a la ficha técnica de esta tablet Tab R7. Y listo, he podido ver la ficha técnica de esta tablet. 10,1 pulgadas de diagonal de pantalla. La tecnología IPS a 60 Hz, la tasa tradicional. Esta tablet viene con un procesador Unisoc T606. 6 GB de memoria RAM con 256 GB de almacenamiento interno. Bien, además cuenta con doble altavoz. Uno de este lado, otro de este lado por acá. Certificación IP69K, contragolpes, tierra, agua y prácticamente todo. Y bueno, un punto que a mí en lo personal me parece bastante destacable de esta tablet, es que tiene conectividad de tarjeta SIM. Puedes colocar tu chip y tener datos en esta tableta. Bien, comenzamos con lo que hacemos siempre primero, que es lector de huella y lector facial. El dispositivo no tiene lector de huella, por lo que pasamos directamente a lector facial. Puedes poner pin numérico, puedes poner patrón para poder desbloquear. Pero sí tiene reconocimiento facial, mira ahí vamos a ver, ahí está, encendemos, me observa y lo hace. En cuanto a lo que es el reconocimiento facial de esta tablet, bastante bien, sin duda alguna. Bien, pasamos a uno de los apartados más importantes en una tablet y obviamente es la pantalla. En el caso de esta, la tecnología es IPS, es únicamente HD+, no es Full HD. Y viene con tecnología IPS a 60 Hz. Bastante sencilla se puede decir, sin embargo te puedo decir que en el día a día se ve bien, va correctamente. Los videos en YouTube se ven bastante bien también. En general la experiencia en redes sociales y todo este tipo de cosas van correctamente. Obviamente se extraña un poquito pues el hecho de tener una mayor resolución para disfrutar de una mejor manera de material multimedia. Sin embargo para videos y cosas de ese estilo creo que van bastante bien. Navegación en redes sociales de la misma manera y a final de cuentas creo que cumple con su cometido. Tiende a ser un poquillo azulosa si tienes que calibrar de repente por ahí la temperatura de color de pantalla para que no sea canzona a la vista. Importante que lo hagas si la vas a comprar para un niño. Calibra ese apartado siempre, trata de quitarle el nivel vívido a los colores, ponle el color natural y ponle por ahí un poquito de protección de luz azul para que sea mucho más amigable con la vista. Desgraciadamente no cuenta con el apartado de atenuación extra en accesibilidad. Me hubiera encantado que la tuviera ya que esa opción para mi en lo personal es increíble porque baja el nivel de brillo que suelen tener algunas pantallas. Brindando una experiencia mucho más cómoda para personas con detalles visuales. Y bueno obviamente para un niño siempre es importante que actives la atenuación extra para evitar el daño ocular por larga exposición. Y bueno pues en cuestión de reproducción de videos ahí si no te digo nada vamos a ver videos con esta R7. Si te cae en mi interior es mágico porque todo puede suceder y si cae tu cuerpo, voy, 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 voy y si no hay vuelta atrás. Y listo, podemos ver que tal lo hace en el apartado de reproducción de video. Detalle a favor de la tablet es que tiene buen sonido, acá suena, acá suena brindando una experiencia envolvente. Además visualmente como te digo a pesar de ser HD Plus solamente creo yo que se comporta de buena manera. Una vez que hayas calibrado como te digo la pantalla logra una experiencia multimedia a buen nivel. Bien en cuanto a lo que es la batería ahí si definitivamente brutal. 15,600 mAh es bastante pesada eso sí. Pero a final de cuentas brinda una autonomía increíble. Prácticamente la podrás utilizar dos días completos así pero vastamente sin mayor detalle y sin mayor problema. Lo que sí pues tendrás que pasar un buen rato cargándola. Será de esas tablets que pondrás a cargar durante la noche porque se lleva casi 4 horas con el cargador que viene en la caja. Así que bueno pues sí ahí pues un poquito una cosa por otra. Muy buena autonomía como te digo en un uso moderado yo creo que te avientas 3 días usándola sin tenerla que poner a cargar. En un uso muy intenso 2 días sin mayor problema. Y bueno pues desgraciadamente 4 horas de carga con el cargador incluido. Así que bueno en cuestión de rendimiento de batería brutalmente completa en el apartado de carga rápida nos hizo falta. Bien pasamos al apartado de videojuegos. Donde esta tablet la verdad es que no creo que vaya enfocada a ese segmento. Estamos hablando de una tablet que cuenta con un ISOC T606. Un procesador pues bastante sencillo el cual con 6 GB de memoria RAM y 8 GB más por RAM dinámica. La verdad es que se comporta correctamente. Pero pues como te digo no creo que vaya enfocado a ese segmento. A final de cuentas creo que podrás permitirte videojuegos como Poe, como Ninja Fruits, Angry Beards, cosas de ese estilo sin mayor problema. Free Fire obviamente lo va a poder correr sin mayor problema también. Y bueno Call of Duty a un nivel ahí medianamente correcto. A final de cuentas no es una tablet gamer, no va enfocado a ese segmento. Pero al tener buen sonido y una pantalla tan amplia de 10,1 pulgadas creo yo que te permitirá una experiencia medianamente buena. Bien pasamos al apartado de cámara fotográfica. Esta tablet cumple con tenerla 16 megapíxeles en frontal, 16 en trasera. Muy básicas ambas. Las dos logran resultados ahí pues muy sencillos. Así que bueno muy al estilo de las cámaras que vemos en este tipo de dispositivos. Algo que nos permitirá poder tomar una videollamada o poder hacer alguna actividad con la cámara. Sin embargo no es una tablet para tomar fotografías o video. Bien pasamos al apartado de conectividad donde esta tablet tiene acceso a tarjeta SIM. Con la cual pude tener 4G con Telcel, AT&T, Movistar, inclusive con Bazanta, Bazanta la telefonía que yo utilizo. La que te da un montón de gigas al mes. Aquí tener Bazanta va increíble porque puedes ver todas tus series favoritas. Sin preocuparte porque se te vaya a acabar los datos. Por lo tanto genial en ese aspecto. Ahí en la parte de abajo el enlace que te lleva a Bazanta. Para que elijas un plan con un montón de gigas y dejes de preocuparte por eso. Bien además cuenta con buen nivel en Bluetooth. El Wi-Fi buen rango de distancia. En interiores, exteriores, las llamadas porque si puedes llamar por teléfono. Van bastante bien. Bien además para los amantes del NFC. No, no tiene NFC. Por lo tanto bueno a final de cuentas en el apartado de conectividad. Bien por el hecho de contar con acceso a tarjetas SIM y expansión de almacenamiento. Y listo. Llegamos al final de este video. ¿Qué te puedo decir a manera de resumen de esta Hotwap R7? Definitivamente se trata de una tablet enfocadísima al uso rudo. Debes de tener muy en cuenta el detalle de que sí, ok. Tiene IP69K. Viene súper protegida. Y si eres de los que a cada rato compra tablet a tu niño. Porque la quebra, la avienta, la rompe. Pues sí, quizás sea una buena opción para ti. Sin embargo debes considerar que si es para un niño pequeño. Es una tablet pesada. Sí, 15600 mAh se sienten aquí bastante, bastante. De hecho yo la compré al principio para dejársela a mi hija Ana Lucía, la más pequeña. Pero el hecho del peso que tiene la tablet me hizo pues tener que reconsiderar esa opción. Bien, en cuestión de lo que son las características. Pues ya lo pudiste ver. Una pantalla HD Plus que para mi gusto es el punto de partida. A partir de esta resolución creo que está bien. Bien, obviamente entre mejor resolución tenga la tablet mejor y más si es para un niño. Sin embargo en esta a pesar de ser HD Plus creo que cumple. Sin embargo es necesario como te digo calibrar la luz azul que tiene. Porque llega a ser cansada si la dejas predeterminada como viene tal cual. Bien, un detalle que me gustó es que venga con Android 13. Pues para ser una tablet creo que está bien. Además el sonido es bastante bueno. El nivel de fluidez que tiene el sistema es bueno también. Bien, me gustó que un ISOC T606 con los 6 GB de RAM y 8 dinámicos brinda buena experiencia. O sea, a final de cuentas es una tablet que no se te va a laguear y ese apartado se disfruta. Bien, te puedo decir que definitivamente para quienes buscan una tablet súper resistente. Que tenga esa peculiaridad de pues las certificaciones que hacen que aguante bastante. Pues va bastante bien. Aunque ojo, no es una tablet para agarrar de martillo o para agarrarla golpeando. También tengan muy en cuenta ese apartado. Me gusta que en la caja vienen un montón de cosas que te voy a mostrar en este momento. No te las había mostrado, mira. Viene, pues para comenzar, viene con su pues cristal templado que está bastante bien que la incluyan. Además viene con esta parte que se coloca en la parte de atrás para poderla tomar de esta forma. Y poderla llevar más fácilmente. La verdad es que está genial que hayan pensado en esto. ¿Cómo se coloca? Mediante estos dos pues cejillas que se ponen. Son metálicas y van fijadas con tornillo a la misma tablet. Seguro estás pensando, oye Boyo, pero si no tengo un desarmador, ¿cómo le voy a hacer? Pues sí tiene desarmador incluido también para podérsela colocar. Y bueno, además viene con el cubo de carga que aunque es de 20 watts, pues la verdad es que sí se avienta su buen rato cargando, como te digo, casi 4 horas. Pero vamos, son 15,600 miliamperes. Además vienen incluidos obviamente el cable de carga que va a tipo C a tipo C. Me gusta esa parte de Hot Wap. Ya lo estamos viendo casi en todos los dispositivos de la marca. Viene con un juego de tornillos extra y con la llave para abrir la bandeja de SIM. Y obviamente manual es garantía. Y un detalle que me encantó es que viene con OTG para poder conectar una memoria fácilmente al dispositivo. Algunas tablets chinas he visto que ya van incluyendo esto prácticamente todas de rigor. Y la verdad es que está genial que cuentes con el OTG para poder obviamente hacer paso de información mucho más fácilmente. Pues ahí pudiste ver qué tal luce la tablet con la parte de atrás colocada. La verdad es que va muy muy enfocada a quien quiere algo así de uso rudo. Aquí sí considera perfectamente qué es lo que quieres para tu día a día. Si te digo que quieres una tablet resistente con muy buena batería que tengas obviamente para poder utilizar en trabajo, de uso rudo, cosas de ese estilo. La verdad es que está genial. Si buscas una tablet para un niño considera que es pesada. Pero al final de cuentas cumple con cuestión de sonido y pantalla. Bien, el día de hoy terminamos con esto. Espero que les haya gustado. Recuerda que estoy en Facebook, Instagram, en todas las redes sociales, siendo bailes y de todo. También estoy en esta que está por acá que hace Tiki, hace Toxime. Por allá somos 150 mil. Y bien, el día de hoy terminamos con esta Hot Wap Tab R7. La verdad es que a mí en lo personal me gustó bastante. Sin embargo, el hecho del peso, te digo, fue lo que hizo que no se la dejara a mi hija como su tablet personal. Sí busqué algo un poquito más adecuado y sobre todo con una pantalla Full HD que brindara una mejor experiencia. Y sobre todo que tuviera, lo que te comento, la atenuación extra para evitar el detalle de problema ocular. Bien, el día de hoy terminamos con esto. La verdad es que Hot Wap está cada vez sorprendiéndome más. Veremos si tenemos alguna otra tablet próximamente de ellos, ya con una pantallita Full HD y algo más de potencia. Bien, el día de hoy terminamos con esto. Mi nombre es Voyo González. ¡Abrós! Amigos, la funda. No, pues cuál funda no ocupa. Ese viene para darle con todo y no pasa nada. La verdad es que en ese apartado me gustó. De hecho, las personas que me lo han visto me dicen, oye Voyo está buenísimo, esa no ocupa funda, ya con eso aguanta. Pues sí, sin embargo, como te digo, mira, pesadita sí lo es. Bien, por acá, último video que subí a Reviews MX, logotipo del canal. Tócalo. Quedarás automáticamente suscrito. Bye, 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 vay, 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 vay.